Allá afuera hay alguien que necesita tu ayuda. Si, por ejemplo, tiene problemas, tiene miedo, está enojado, y vos, con tus videos, le puedes ayudar y poner su ánimo mejor o nos ayudar con un consejo, con buena onda. Así que no pensa mucho, agrada la cámara y haz el video. En YouTube tenés mucho por ganar y nada por perder. Hola a todos, nosotros somos S y Ana. Y en este video queremos compartir nuestra historia, cómo YouTube cambió nuestra vida solamente con 500 suscriptores. Hace 6 meses empezamos a hacer videos juntos y luego de 60 videos podemos decirte que YouTube nos cambió la vida de forma positiva y en este video te queremos contar por qué. Y motivarte a vos, si tenés un mensaje, tenés algo para dar a la comunidad que compartir, que te animes y lo hagas. No importa si al principio los videos no son perfectos, no sabés cómo hablar a la cámara, te ponés nervioso o nerviosa, o tu único suscriptor es tu mamá. Eso no importa. Lo importante es que hay gente de afuera a la que podés estar ayudando. Esto es verdad, tu historia puede ayudar a alguien. Así que no tienes miedo, agarra una cámara y haz el video. Esto vale la pena. Ahora te vamos a decir por qué. Así que arrancamos por el principio. Cuando yo era chiquito siempre me consideré creativo, siempre quería hacer cosas de la forma que a veces no era la forma convencional y siempre me gustó editar videos, viajar, comunicar, hablar, como te darás cuenta. Hablaba con toda la gente que me cruzaba todo el tiempo y miraba mucho YouTube cuando estaba en Argentina y tenía 14, 15 años. Miraba mucho YouTube, en especial a Alan por el mundo, un chico de México que viajaba. Para mí era una locura como teniendo yo 14, 15 años y estaba sentado en el sofá de mi casa, en Argentina, y podía estar en Roma junto con Alan por el mundo y a los 10 minutos estaba en Dubái y a los 15 minutos estaba en Estados Unidos. Y eso me pareció una locura y algo muy, muy positivo, muy lindo. Lo que Alan me hacía sentir y otros YouTubers me motivaron a viajar, a ver el mundo, a ver un poco de aventura, animarme, a perseguir mis sueños y saber que hay diferentes caminos que cada uno puede elegir. No hay solamente un camino, que es el de terminar secundaria, universidad, trabajo, casarse, hijos, morir. Que hay diferentes caminos que se pueden tomar y esto, si bien uno lo aprende de diferentes lados, pero YouTube fue un lugar donde yo aprendí mucho. Por eso, ahora que tenemos nuestro canal de YouTube, me pone muy contento porque siento que yo estoy devolviendo un poco a YouTube y a la gente que nos mira, a vos que estás del otro lado y que te podemos transmitir un poco de lo que son nuestros viajes, nuestras aventuras, motivarte, nuestra buena onda, de transmitirte buena energía. Hay que enfocarse en las cosas buenas y por eso intentamos que este canal sea positivo, positivo para tu vida. Exacto, y divertido. Y divertido, sí. Y yo desde chiquita era muy comunicativa y habladora y bueno, hasta ahora no cambió nada. Igual. Igual, sí. Y a mí me gustaba muchísimo viajar por un show que tenemos en Ucrania, se llama Ariel Drieschka, o en español creo que suena como Karo Cruz. Ajá, lo dolo de la moneda. Sí, es súper interesante porque hay dos chicos que una persona tiene la tarjeta sin límite, con muchísima plata y otra persona tiene solamente 100 dólares o euros para viajar o para estar solamente dos días en un país, por ejemplo. Y ellos como mostraban diferentes lados de una ciudad, como una parte rica y una parte pobre. Y a mí me gustaba muchísimo ver esto y también quería, tenía muchísimas ganas de hacer esto. Y bueno, hoy en día estamos viviendo en Alemania y dijimos, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube? Y compartimos un poco de nuestra experiencia, de nuestra vida. Viajes. Viajes y al principio igual abrí el canal yo solo, se llamaba Conocé con S, se llamaba el canal de YouTube y hablaba de psicología estoica, de desarrollo personal y otras cosas. Y por ahí hice un video con Aña y al principio mis videos tenían re poquitas vistas, o sea, la gente era como... Es un video con Aña. ¡Bum! Un montón de vistas. Entonces ahí le dije a Aña, che, vamos a hacer el canal juntos, ¿te animás? Sí, al principio tenía muchísimo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Porque, no sé, pensaba que la gente van a pensar sobre mí. Tenía un poco miedo de echarla en la cámara también para que gente, un millón de gente van a ver nuestros videos. Y claro también por el español, porque estaba medio insegura de mí mismo y quería decir todo perfecto, sin errores. Es todo ideal, pero así no se puede hacer nada. O sea, no tienes que hacer todo perfecto. Y en esta cosa es lo que así me ayudó mucho. Claro, porque yo en Argentina, si ya nos vienen siendo hace un tiempo, ya saben que yo soy músico, toco el piano, el saxo. Y bueno, en Argentina, de que era muy chiquito, me ha tocado estar tocando el piano enfrente de 50, 60 personas. Cuando vos tocas el piano tenés 10 dedos que están tocando y es muy fácil cometer un error. O sea, están los 10 dedos que por ahí tocas una tecla y era la de al lado y bueno, pasan. Pero al principio me ponía muy nervioso porque quería que salga todo perfecto y me estresaba y no la pasaba bien. ¡¿Qué está pasando?! Y cuando dije, che, yo voy a practicar lo mejor que puedo, me voy a preparar y voy a tocar lo mejor que puedo, pero quiero disfrutar. Y si me confundo, le voy a poner onda y es como que si yo lo quería hacer así, se sigue y listo. O sea, algo que nace de la música me llevó después a lo largo de toda mi vida de hacer las cosas y si me confundo, no tomármelo tan a pecho. Cuando Anya quería hablar perfecto en español y no quería comentar errores, me hacía acordar mucho a Alese, a mí, desde cuando era chiquitito y tocando el piano, que quería hacer todo perfecto y no disfrutaba. Entonces dije, no, tranquila, si haces errores, aprenderás, yo te voy corrigiendo, la gente te voy corrigiendo por los comentarios también. Y, o sea, ven cómo habla ahora. Un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Claro, y la gente de otra parte siempre van a hablar mucho, opinar sobre qué es bueno, qué no tan bueno, te da igual, tiene que, no sé, es tu vida, vivir tu vida, hacer cosas que te gustan y no escuchar a otra gente, porque es tu vida. La gente siempre va a hablar y te van a querer explicar y decir cómo vivir tu vida, pero acá la persona que tenés que escuchar vos es a vos mismo y como te dijimos al principio, ese es el camino que parece el normal, no es el que a vos más te conviene o el que te hace más feliz. Está perfecto, te tomas el otro. Y si te confundís y querés probar con otro camino, y vas probando. Y no somos robots que sabemos qué va a pasar en el futuro y tomamos la mejor decisión siempre. No pasa nada. No queremos que no te animes a hacer algo, por ejemplo, abrir un canal de YouTube o dar tu mensaje a alguien, por el miedo del qué dirán, de qué va a escribir la gente. Nosotros, por ejemplo, teníamos, no miedo, pero sabíamos que cuando haces videos en YouTube te exponés. Y la gente escribe, y bueno, los latinoamericanos, los argentinos, nos gusta dar nuestra opinión. Y nosotros tenemos muchos videos sobre Argentina, por ejemplo, cuando dije que Ráfaga era cuarteto. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! ¡No! Que les dejo el video por acá, si quieren. Vayan a los comentarios. Hay 160 personas diciéndome que Ráfaga no es cuarteto. Ya, recordás. Pero me lo tomo con humor y no me lo tomo personal. Sí, es también muy importante. Y otra cosa importante a destacar es que, o sea, nos hicimos la película más grande en nuestra cabeza que lo que pasó en realidad. Porque hoy en día tenemos cerca de 7000 suscriptores, de los cuales estamos muy chochos, muy contentos, porque los comentarios negativos o comentarios de odio son el 1%. El 99% del restante son gente respetuosa, que nos escribe palabras de apoyo, de buena vibra, buen humor, y nos encanta. Claro, y nosotros nos enfocamos exacto en este 99%, en la gente que nos apoyan, que nos motivan a hacer mejor contenido, más videos, viajar, y eso da muy buena onda. Así que muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Gracias a los que están ahí al otro lado apoyando y sumándose a este viaje tan divertido, interesante. A ver, ¿dónde te lo que me pongo? Esto recién arranca, ¿me entende? No sé dónde iremos a parar. Al pesito. Poné la repes. A ver, a ver la repes. Al pesito. Pero bueno, abrimos nuestro canal de YouTube y hace cada cuatro días subimos el video, así que teníamos que pensar sobre las muchas ideas, diferentes e interesantes ideas. Esto como te pone de tu zona de confort, te saca, te saca de tu zona de confort. Sí, como por ejemplo, nos fuimos a la calle, al centro, en Frankfurt, a preguntar a la gente qué piensan sobre Argentina y la gente de Latinoamérica. Y claro que esto fue muy raro para nosotros al principio, pero fue divertido. Fue divertido porque estábamos juntos, preguntamos, charlamos con la gente y fue muy interesante, muy interesante. Y YouTube ayuda, ayuda con esa zona de confort, salir de eso. Y bueno, y esto que estamos haciendo ahora, porque ahora nos salimos a la calle, estamos hablando ahora a la cámara, que es como hablar con nadie, pero al mismo tiempo es hablar con millones de personas. Entonces es algo muy loco la sensación que tenés. Ahora ya estamos un poco más canchero, pero al principio, si van a mirar nuestros videos más viejos, teníamos un miedo de hablar a la cámara, porque es una sensación rara. Algunos de ustedes yo creo que la conocen, ponerte un celular, una cámara adelante y ponerte a hablar a la cámara. Y después cuando vos ves como hablaste, decís, ay, pero yo sueno así, me muevo así. Y suena raro, sí, no. Al principio también para mí fue un poco raro cómo yo voy a hablar con una cámara, es rarísimo, no sé. Sí, pero eso te ayuda a mantener la calma después, a comunicarte mejor en otras situaciones de la vida, que son más sencillas en comparación de hablar con millones de personas al mismo tiempo. Otra cosa para que te ayude en YouTube es... Otra cosa que nos ayudó mucho en YouTube es tener más confianza en nosotros mismos, ser más abiertos, no tener miedo y ser como más seguros en los mismos. Y yo por ejemplo, como ya dije antes, tenía mucho miedo de hablar en la cámara, de hablar con la gente, también en la calle, y con los videos, cada vez yo me siento más segura, más, no sé, mejor. Y no es tan difícil para mí ya hablar sola, con una cosita así, caminando en la calle, la gente me mira y me dice, qué boluda que sos, y yo, no me importa, no me importa. Y a mí personalmente, y esto es un asterisco solamente a la situación que me encuentro yo, que soy argentino y estoy viviendo en Alemania, me sentía medio desconectado con mi país, porque por ahí, si bien miro las noticias o un poco seguís por la familia que tengo en Argentina, pero me sentí un poco desconectado. Pero con el canal de YouTube me siento conectado con ustedes, porque veo los comentarios, los chistes que hacen, y la verdad que me divierte, me siento otra vez que estoy en contacto con mi pueblo, con mi gente, y eso me pone muy, muy contento también. Nosotros tenemos nuestros trabajos normales, en las oficinas, ocho horas cada día, y en el mismo tiempo hacemos los videos para YouTube. Y claro que es mucho trabajo, pero nos pone muy, muy, muy orgullosos y contentos de lo que hacemos para ustedes, compartiendo nuestras historias, nuestra experiencia, buena onda, chistes, buena energía, todo. Bueno, y hace varios meses cobramos de YouTube, y si te interesa ese tema, si quieres saber cuánto y cómo YouTube nos paga, déjanos saber en los comentarios y vamos a hacer un nuevo video. Por ahí mucha gente dice, no voy a abrir mi canal de YouTube, no tengo tiempo porque trabajo ocho horas al día. Y eso se puede amoldar las dos cosas, puede estar trabajando y también teniendo un canal de YouTube. Siempre pensar que el mensaje que das puede ayudar a alguien. Por ejemplo, tenemos unos amigos de España que son camioneros. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos aquí en Alemania. Hoy es domingo. Hemos descargado aquí en este sitio, y nos vamos a ir dirección Holanda. Y viajan con el camión, es una pareja, y viajan con el camión para diferentes lados. Y hace poco se abrieron un canal de YouTube, y cuentan cómo es su experiencia, cómo es su vida viajando todos los días en el camión. En el camión, me seré loco. Claro, un camión grande. Y son de España y vienen con el camión a Alemania, o van a Francia, o van a otros países, y van contándote, es como que vos estás en el camión junto con ellos, y ves lo que pasa. Obvio, sí, es una buena experiencia, y es muy interesante. Sí, pero a lo que voy, podés hacer videos de lo que vos quieras. O sea, fíjate qué es lo que a vos te gusta, dónde puedes ayudar a alguien, qué puedes compartir, y no digas, ah, no, porque capaz no le interesa a nadie. Hacelo, hacelo, y fíjate, capaz no le interesa a nadie, pero capaz sí. O sea, no te quedes con esa incógnita. Porque hay muchísima gente, y cada uno tiene sus intereses. Así que nunca sabes que la gente va a interesarse, capaz les van a interesar como, no sé, como los consejos con limpieza en el departamento, porque se hace bien eso. O como, no sé, cocinas o algo más. Así que probá, probá y disfrutá. Sí, el tema es saber qué es lo que a vos te apasiona hablar, de qué te gusta hablar, cuál es tu hobby. Qué es lo que si pudieras hablar de lo que sea, de qué hablarías. De fútbol, de autos, de motos, de viajes, de qué. Bueno, de ese tema, puedes abrirte un canal de YouTube y charlar ahí sobre eso. Allá afuera hay alguien lo que necesita tu ayuda. Si, por ejemplo, tiene problemas, tiene miedo, está enojado, y vos, con tus videos, le puedes ayudar y poner su mejor, su ánimo mejor, o, no sé, ayudar con un consejo, con buena onda. Así que, no pensá mucho, agarrá la cámara y haz el video. Por ejemplo, hace poco recibimos un mensaje de alguien que estaba en el hospital, que nos escribió un comentario en uno de nuestros videos, que estaba en el hospital y gracias a nuestro video, su estadía en el hospital fue más alegre y la pasó mejor, por ejemplo. Y eso mensaje a nosotros nos llena en el corazón y nos ayuda a seguir creando y vemos que tenemos impacto, estamos haciendo algo que impacta a la gente y eso llena, llena mucho. Pero bueno, yo creo que hasta acá ya tenemos suficientes motivos de por qué vale la pena abrir un canal de YouTube. Desde el punto de vista para qué te sirve a vos, desde aprender habilidades de comunicación, tener autoestima, confianza en vos mismo, generar un ingreso extra y por el otro lado, de ayudar a alguien que quizás está teniendo un mal día, que tiene un problema y que vos lo podés ayudar a cambiar ese ánimo o ayudar a solucionar ese problema. O sea, es ganar vos, o sea, te sirve vos, te beneficias vos y beneficias a la comunidad. YouTube cambió nuestras vidas con solamente menos de 500 suscriptores. Es increíble. Así que deja de pensar tanto y abrí tu canal en YouTube. Cambia tu vida y las vidas de todas las personas que te van a mirar. Esperamos que hayas disfrutado de este video, que te hayamos motivado para que salgas de esa zona de confort y te embarques en esta aventura de tener un canal, de transmitir un mensaje, de ayudar a la comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y si te gustó este video, suscribí a nuestro canal porque esto nos pone muy contentos y nos ayudó muchísimo de crecer. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Agarrá una cámara y compártelo. ¿Y qué? Y compártelo. Ahí está, ahí está, ahí está, la segunda estuvo bien. Compártelo. ¡Chau! 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 ¡Chau!